Todo sucedió tan rápido, oficial. Yo entré a la casa y noté un olor muy extraño. Empecé a cocinar, tomé el encendedor y sin querer, se cayó al piso y luego se empezó a incendiar. Todo se quemó. Eso fue lo que pasó. Aún no entiendo cómo sucedió. Hassan, hija, tienes algo que decirle al oficial. ¿Tú no sabes qué sucedió? ¿Tú no sabes la comunicación? Yo... de verdad no sé cómo... no sé cómo sucedió. Ya se imaginará nuestra situación. No sé qué vamos a hacer, nos quedamos sin nada. ¿En qué lugar pasaremos esta noche? Lo lamento mucho. Gracias. Disculpe, señor. Vamos a hacer una investigación. Lo siento mucho. Sí, gracias. Gracias. Buenas noches, señor oficial. Mamá, ¿qué pasará ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a quedarnos? ¿Qué estás diciendo, hija? Y tú también, Facilet. ¿Preguntas dónde van a quedarse? ¿Hablas en serio? Vamos, se irán a mi casa. Vamos, Camila. Gracias, Binaz. Pero ¿hasta cuándo nos quedaremos ahí? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en tu casa? Además, tu esposo dijo muchas cosas. Vamos, Facilet. No hagas esto ahora. Anda, vamos, vamos. Espera, Binaz. Hazán, quiero que sean mis huéspedes esta noche. No, Sinan. Hazán, al menos permite esto. Está bien, Neil no incendió tu casa, pero todo lo que pasó aquí es por mi culpa. Me siento muy culpable y responsable. Estoy cansado, ¿me entiendes? Cansado de sentirme culpable de las cosas que le pasan a tu familia. Por favor, permíteme hacer esto por ti. Hija, tu hermana está muy cansada y apenas puede sostenerse. Por favor, vamos a casa de Binaz y quedémonos ahí esta noche. Serán mis invitadas esta noche, señora. Que a Lalo bendiga, señor. Gracias. Se incendió su casa y usted nos recibe aquí. Gracias. No es necesario que me agradezca, señora. Esa casa ya era suya. No es nada, en serio. Además, no pudo ir a ver a su padre. Él está en el hospital y no fue por estar con nosotras. Nos recibe en su casa en una noche difícil. Espero que eso no le ocasione problemas, señor Sinan. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, niñas. Señora Facilet. Por aquí. Por favor. Yo me encargaré de la habitación de Yajis. Ah. ¿Cómo estás, Yasemin? Querido Sinan, este concepto de ayuda tuya es muy dulce, pero ¿no crees que es un poco tarde para eso? Ella es una de nuestras grandes admiradoras. Prepara una habitación para las invitadas. ¿Volten? Anda. Estoy tan feliz de que vuelvas a quedarte con nosotros a pesar de todo, hermano. Papá, me quedaré en casa esta noche. Tengo que ir por algunas cosas y regreso mañana. Mañana irás a tu casa. Tomarás lo que necesites con tu cocina. Esta noche, quédate en casa con tu padre e hijo. Papá tiene razón. Olvídate de tu casa de soltero. Te quedarás con nosotros, con tu querida familia. Anda, entra. Lo siento mucho. Espero que todo termine pronto. Gracias, querida Wiltén. Pero estamos bien. No le pasó nada a nadie. Supongo que se quedarán en la habitación grande. Voy a prepararla. Tú no te molestes. Nosotras haremos lo que sea necesario. Le creamos muchos problemas, señor Sinan. Hijas, tenemos que ayudarles. Vengan conmigo. Te lo agradezco. ¿Estás bien? No lo sé. Creo que aún no sé cómo me siento. Date un baño, si deseas. No te preocupes. También les conseguiré algo de ropa. Está bien. Pero no me avergüences más, ¿quieres? Hassan, estoy haciendo todo esto por ti, no por mí. Deja de avergonzarte. Y si de verdad quieres hacer algo bueno por mí, relájate y descansa, ¿está bien? No pienses en nada más y descansa. Tú no descansarás, ¿verdad? Tienes que ir con tu papá al hospital. No pienses en mí. Hola. Solo venía por agua. Llegó el señor Hasim. Puedes tomarla tú misma. Gracias, hija. Bienvenido, señor. Que se recupere pronto. Bienvenido, señor Hasim. Señor Hasim, nos asustó mucho. No hay nada por qué asustarse, Yasemin. Estoy bien. Hasim, irás directamente a tu habitación a descansar. Vamos, cariño. Yajis, querido. Lamento que hayamos tenido que prepararte una habitación de huéspedes. No estábamos preparados. Y además hay otros huéspedes en casa. Anda, papá. Vamos a tu habitación. ¿Papá? Estaba a punto de ir a verte. No es necesario. No te molestes, hermano. Ya trajimos a papá. Por cierto, ¿dónde estabas? Pensé que ibas a quedarte. No hay por qué exagerar, hijo. Como puedes ver, estoy bien. Vas a esconderte como un insecto. Papá, hay algo que debes saber. Justo a tiempo. Buenas noches, señor Hasim. Hasim, ¿verdad? No hay por qué exagerar. No hay por qué exagerar. No hay por qué exagerar. Hazan y su familia se quedarán aquí. Sucedió una desgracia y tuve que hacerlo. Tu madre también debe estar aquí. Y hay otra hermana menor. Ella también está aquí. Es decir, todas están aquí porque no van a creerlo. Ahora se incendió su casa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo se incendió tu casa? Fue un accidente. Papá, vamos a tu habitación a hablar, si quieres. No es necesario. Lamento mucho esta situación. Yo también lo lamento. Era la casa de mi hermano. Nuestras invitadas deben estar cansadas. Yo también lo estoy. Iré a descansar un poco. Buenas noches. Buenas noches. Un incendio. Está bien, es muy triste. Pero esas personas no tienen otro lugar para dónde ir, que no sea aquí. ¿Acaso no tienen familia? Su casa se inundó y vinieron aquí. Su casa se incendió y regresan. Déjame decirte algo antes de que interfieras. Debes estar soñando si piensas que ellas se quedarán con nosotros aquí. Ni papá ni yo lo permitiremos. ¿Escuchaste, Sinan? No tengo humor para hablar contigo ahora, ¿sabes? ¿Qué pasa en buenas noches? No habrá buenas noches ni mañanas gracias a ti. No quiero esas mujeres aquí, ¿entiendes? ¿No entrabas en esta casa hasta ayer y ahora regresas como si nada con esas personas pretendiendo que se queden aquí? ¿Me estás escuchando? No las quiero en esta casa. CELINE, ¿ya terminaste? Suficiente. ¿Perdón? La casa de esas personas se incendió. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Ah? Anda, ve a dormir. Hablaremos mañana de eso. ¿Qué pasó, hermano? Tú pensabas lo mismo que yo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? CELINE, tranquilízate. Contrólate, por favor. Te lo pido. No hagas rabietas. No sabes lo mal que te ves cuando lo haces. Ya basta. ¿Está claro o basta? Yo sé que te hizo cambiar de opinión, Yagis. Lo sé muy bien. Perdona, ¿estás bien? Estaba buscando jabón, pero no encontré. Yo tengo, pero ¿estás bien? Ah, bueno, lamento mucho lo del incendio. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Deja eso, niña. No sabes cuál es su lugar. Ni siquiera deberías estar en la cocina. Yo solo quería ayudar. No es necesario. Nosotras somos capaces de hacer nuestro trabajo. Lavaste tu ropa ayer en la noche, ¿cierto? Aquí tenemos una lavadora, niña. Nosotras también lo hacemos así. Pero no había una lavadora en el baño. Además, no quisimos despertarlas y molestarlas a esa hora. Lo hicimos por cortesía. Está bien, está bien. Ustedes se van hoy. No pasará nada por una vez. Creo que sería mejor que no estuvieras aquí. ¡Maldición! Se acabó la batería. Y el cargador se quemó. Ese vamos, esperaremos a mamá en la habitación. Anda. Que tengan lindo día. Buenos días. Buen día. Buen día. Voy a la habitación. ¿Vienes conmigo? Eh, ve tú y ahora voy. Lo lamento mucho. ¿Qué piensan hacer ahora? En realidad quiero hablarte de otra cosa. Sí, dime. De la bruja de tu hermana. Buenos días, señor Yajis. Buenos días. Eh, ¿estabas hablando de algo, hija? No. Le estaba pidiendo un cargador. Mi teléfono se apagó. Pero el mío no le sirve, señora. Con permiso. Buen día. ¿Qué pasa, madre? Quiero que vengas conmigo. Tenemos que hablar, hija. Vamos. Ya llegaste hasta el final. Anda, hazlo. Mira eso. Son las últimas sonrisas. ¿Qué estás murmurando? No te entiendo. Nada. Te estaba mirando. Tu sonrisa. Estoy sonriendo. No lo había notado. Vamos a la habitación. Tenemos mucho de qué hablar. Sinan, tengo que decirte algo muy importante. No, yo tengo que decirte algo primero. De acuerdo. Tengo una gran noticia, pero puede esperar. No. Anda. No dices nada. Escúchate, daré mi noticia si tú no hablas. ¿Puedes sonreírme por última vez? No entiendo, ¿última vez? Anda, sonríe. No sé si puedo hacerlo así. ¿Qué te sucede? Yo... ¿Pero qué me pasa? Me di cuenta que amo a una chica muy tarde. Espera, tengo que darte algo. ¿Ya te lo dijo? ¿Me dijo lo que hizo? ¿Me dijo lo que hizo? ¿Qué? No. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te dijo? ¿Por qué no se lo preguntas a él? Sinan. ¡Escucha, no te tardes! Las venas se las cortó. ¿Ha muerto? ¿Sigue viva? ¡No quiero que me faltes al respeto! Si me sigues hablando así, llamaré a la policía. Señora Faciletti. Mi padre regresará del hospital muy pronto. Voy a salir, tengo que hablar de algo importante con un amigo muy querido. Por favor, dígale a mi padre que no tardaré en regresar. Ya me voy, señora. Pero quiero que sepa que algún día regresaré por su hija. ¡Regresa aquí, niño! ¡Que regreses aquí! Ven aquí, no he terminado contigo. ¿Me escuchas? ¡Contesta tu celular, hija! ¡Contéstalo! ¡Esa niña nunca contesta nunca! ¡Maldición! ¡No te voy a dar a mi hija, maldito! ¡Abran la puerta! ¡Vamos! ¡Salma! ¡No te voy a dar a mi hija! ¡No te voy! ¡No te voy a dar a mi hija! 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 ¿Qué haces ahí parado? ¡Anda! ¡Tenemos que hacer algo! No nos moveremos. No irás a ningún lado. No hay nada por hacer. Alá, por favor, te lo suplico. Ella no puede morir. Ya hablé con Sinan. Le han transferido sangre. Tranquila, estará bien. Sinan estaba alterado. Estaba demasiado alterado. Ya se le pasará, no te preocupes. ¿Qué tanto conoces a tu hermana? Aquí vienen las preguntas. No sabes qué decir. No tienes idea, no la conoces, ¿verdad? Estoy preocupada por tu hermana. Cuando ella está alterada, actúa como una niña. ¿Lo sabías? ¿Quién no se siente como un niño de vez en cuando? Algunos todavía son como... Como Sinan. Y algunos no quieren hablar de su niñez. No lo nombraré. Quizá algunos de ellos no tuvieron la mejor infancia. Tampoco diré quién. Es hora de irme. Espera. ¿Qué hizo Sinan? Estaba a punto de decirme algo. Y tú sabes qué es. Mira, yo sé que tú sabes algo que me gustaría que me lo dijeras ahora mismo, por favor. Mira... Por favor. Sinan me quería decir algo. Él estaba a punto de decírmelo. Y tú sabes qué es. No te esconderás esta vez. Esta vez no lo harás. Mira, por favor. En serio. Sé lo que estás pensando sobre mí en este momento. Que no me importa. Que yo solo pienso en el dinero. Yo lo sé. Yo no... No espero que comprendas lo que siento ni que respetes mis emociones. Lo que me tienen que decir es importante para Sinan y también lo es para mí. Quizá a ti no te importe, pero yo quiero... ¿Y qué es lo que quieres? Sinan, ¿estás bien? Su padre no quería que estuviera ahí. Así que volví. Sonido de la llor inicia. Sonido de la llor en sizedación. Madre... ¡Basta! Madre... ¡Basta! Madre... ¿Qué fue lo que hiciste, hija? Madre... Tenemos que hablar, es urgente. Yo... Yo creo que te deberías tranquilizar antes. No. Te lo tengo que decir. Hassan, mira, yo... Oigan, disculpen, pero yo también soy parte de esta conversación. ¿Me dirás de la oferta? ¿Cuál oferta? Pues, ah, queríamos corregir nuestros errores. Estoy hablando de la línea de cosméticos. Queremos que tú seas la imagen de nuestra línea de cosméticos. No. 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 No.